Realmente me ha encantado hacer parte de este proyecto, ya que no solamente está haciendo énfasis en el desarrollo de competencias a nivel cognitivo, específicamente en el área de la programación, sino que le está permitiendo a aquellas personas participantes el desarrollar habilidades que son para la vida, para trabajar en equipo, y estas semanas han sido realmente gratificantes el poder conectarse con diferentes personas en diferentes lugares del país, con diferentes realidades y ha sido un proceso de crecimiento mutuo. Les invito a todos a estar pendientes de este gran proyecto y de otros que seguramente el Ministerio va a ir proporcionando para todas las personas de nuestro país.